Bienvenidos al canal Aficionados del Fútbol. Hoy nos sumergimos en un fascinante debate sobre la estrategia táctica de Martín DeMichelis en River Plate y su impacto en el desempeño del equipo. Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una crítica contundente sobre la gestión de DeMichelis, desafiando una estadística que ha capturado la atención de muchos en el mundo del fútbol. En el último amistoso contra Independiente Rivadavia, River sufrió una dolorosa derrota por 0-4. Luego, el equipo volvió a decepcionar con una derrota por 0-1 contra Huracán de Parque Patricios, lo que desencadenó críticas tanto en la conferencia de prensa postpartido como en las redes sociales, incluso desde sectores inesperados como el Ministerio de Economía. Caputo destacó un patrón preocupante en la gestión de DeMichelis. La rotación constante del equipo. Según él, no hay precedentes de un técnico que cambie la alineación constantemente y obtenga resultados positivos. ¿Será DeMichelis la excepción? Analizaremos en detalle esta afirmación, explorando el impacto de la rotación en el desempeño del equipo. Para el partido contra Huracán, DeMichelis optó por una alineación con algunos ajustes, introduciendo a jóvenes talentos como Daniel Zavala y Santiago Simón. Sin embargo, la derrota dejó en evidencia que River estaba lejos de su mejor versión, lo que llevó a DeMichelis a defender su enfoque táctico en la conferencia de prensa. ¿Qué dicen las estadísticas sobre la estrategia de DeMichelis? ¿Es realmente un desafío estadístico la rotación constante del equipo? ¿Puede este enfoque llevar a River Plate al éxito? ¿O es hora de reconsiderar la estrategia? Te leemos en los comentarios. ¡Hincha del más grande! Únete a nosotros mientras analizamos a fondo este apasionante tema y sacamos conclusiones sobre el futuro de River bajo el mando de DeMichelis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!